Hola, hola, alumnos y alumnas. Estamos iniciando ya una nueva semana en la cual iniciaremos con la materia del lenguaje y con el tema palabras primitivas y derivadas. Veamos qué son las palabras primitivas. Dice que son aquellas palabras que no se han formado a partir de otras palabras. Ahora veamos cuáles son las palabras derivadas. Dice que son aquellas palabras que se han formado a partir de otras palabras primitivas. Las palabras primitivas, recordemos, decíamos que son aquellas que no se forman a partir de otra, ¿verdad? Pero las derivadas sí se van formando a partir de otra palabra. Ahora veamos, tenemos la palabra flor como ejemplo de la palabra flor, que es una palabra primitiva. Podemos derivar otras, como por ejemplo, florero, ya es una palabra derivada. Tenemos florecer, florería, floral, flora y florista. Ahora, estas palabras que están en cada pétalo son palabras derivadas. Esta es derivada, florero, floral, florecer, florista, flora, florería. Y la palabra primitiva es flor. De ahí, de esta palabra se derivan todas estas que están en cada pétalo. Veamos el ejemplo de la palabra primitiva pan. Tenemos la palabra primitiva pan, de la cual se pueden derivar las siguientes palabras, como por ejemplo, panadería, panera, panecillo, panecito, panadero, panificar y empanada. Bien, acá tenemos pan, que es la palabra primitiva, de la cual podemos derivar estas, como les digo, son las palabras derivadas. Ahora bien, veamos, ¿cómo se forman las palabras derivadas? Las palabras derivadas se pueden formar añadiendo prefijos y sufijos a las palabras primitivas. Veamos. Ahora sí, veremos la formación de las palabras derivadas usando prefijos. Pero, ¿qué son los prefijos? Los prefijos son partículas que se añaden delante de la palabra primitiva para formar la palabra derivada. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la palabra atar. Acá está la palabra atar. El prefijo sería des. Con esta ya formamos otra palabra que es la derivada de atar. Y es desatar. El prefijo es esto que va, lo que va antes. Veamos, lo vamos a subrayar. Y es este. Este es el prefijo con el que ya formamos toda esta palabra que es una derivada de esta palabra atar. Entonces, el prefijo es des. Desatar, ¿verdad? Ahora veamos. Formación de palabras derivadas usando sufijos. Ya vimos cuáles son los prefijos. Ahora veremos los sufijos. Decíamos que los prefijos son las partículas que se añaden antes de la palabra primitiva para formar una derivada. Ahora veamos los sufijos que son partículas que se añaden detrás de la palabra primitiva para formar la palabra derivada. Veamos un ejemplo. Y el ejemplo sería con la palabra primitiva barco. Vamos a utilizar un sufijo. Que es este que está acá. Que es te. Este es el sufijo que vamos a agregar. Recordemos que los sufijos se agregan detrás de la palabra primitiva para formar una derivada que sería barcote. Muy bien. Los sufijos van detrás de la palabra primitiva para formar una derivada. Hasta aquí ha llegado la clase de este día. Espero que estén muy bien. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes.